Muy buenos días, miércoles 3 de noviembre, día mundial del sándwich. Si conoces a alguna Silvia, hoy es su santo, la 11 acabo en sitio otra vez y el tiempo, si sales muy temprano, casi seguro que a mediodía te sobra la mitad de ropa que has cogido y si sales a mediodía, casi seguro que a media tarde, eche de menos un abrigo que te has olvidado. Pero da igual lo que te diga, porque desde que he dicho que es el día mundial del sándwich tú estás pensando, quiero un sándwich. Hoy empieza el debate sobre los presupuestos para el año que viene, proponen subir cotizaciones con la excusa de subir la hucha de las jubilaciones, el aire en la palma se complica por las cenizas del volcán, si te flipa la ciencia, estamos en la semana de la ciencia, teclea en Google, semana de la ciencia, y te salen mil mierdas. Fernando Simón ayer dijo que lo de vacunar a críos no lo ve claro, deja de pensar en el sándwich un momento y céntrate que estamos en las noticias. En Nueva York tiene un nuevo alcalde, un ex policía llamado Eric Adams, y Ana Rosa Quintana ayer anunció que se retiró una temporada de la tele para luchar con calma contra un cáncer y hoy pasó de hacer ver más con ella y le deseo de corazón que la lucha le sea breve y salga bien. En fútbol el Barcelona y el Villarreal ganaron, el Sevilla no, hoy juegan el Atlético y el Real Madrid. En boxeo, Emanuel Reyes se ha metido en las semifinales del Mundial de Serbia. En baloncesto, el San Pablo Burgos ganó y el que juega la Euro Cup hoy es el Valencia Basket contra el Gran Canaria. Márquez no estará en el Gran Premio de Motos del Garbe por una caída que tuvo ayer y en balonmano playa, los equipos femeninos ya no están obligados a jugar con bikini y pueden usar pantalón corto. Unos investigadores de la Pompeo Fabra, esto es ciencia, han descubierto que las células se encargan de controlar el corte final durante la división celular y en cosas de tecnología han creado una tecnología de almacenamiento óptico que podría llegar a almacenar 10.000 veces más de lo que puede meterse en un Blu-ray, pero en un CD o algo así, ¿no? Yo de tecnología solo sé que mi padre fue de los visionarios que cuando apareció el LaserDix apostó a muerte por ellos pero que el ordenador lo compró mucho más tarde porque eso no vale nada más que perder tiempo, cago en mi puta vida, que por qué me he vuelto loco, dicen luego. Que quedan menos de 15 días para que mi libro esté en la calle, por cierto. Si te suena Amanda Black, creo que desde hoy tienes Nueva Aventura Suya disponible. Cualquier duda, pregúntale a Bárbara Montes o a Juan Gómez Jurado. El 11 de noviembre tienes nuevo libro de Ken Follett y Zara el 19 de noviembre saque una edición en vinilo de La Pareja Tóxica. Si eres fan de Jared Leto o de Morbius, ayer salió el trailer de Morbius y si te flipa la moda, Antonio Alvarado ha ganado el Premio Nacional de Diseño de Moda 2021. En eSports, hoy son las semifinales de las racing series entre UCAM y Movistar y el 8 de noviembre empieza la Titan Cup de Stratcast. Y va a ir a las campanadas otra vez, que lo sepas. El horóscopo dice que este mes te llegará un dinero que no esperas. Si no sabes qué comer, obviamente hoy toca sándwich. Una respuesta a la adivinanza fue en las nubes. La de hoy, aunque no es hombre, lleva sombrero y al cesar la lluvia sale primero. Y poco más. Bueno, he leído que en noviembre las chirimoyas salen buenas. He corrido porque tengo al perro chupándose las pelotas aquí al lado. Y hace como ruidete. Os quiero mucho.